¿Cómo es ella? Es especial, muy guapa, pelo negro y suave, ojos profundos y misteriosos. ¿La... la conozco? Sí, es... Kagami. Diciendo no olvido el de ayer, a ti te siguen matando dudas y yo con el alma desnuda, diciéndote vísteme. Solo dime cuándo, no me digas dónde, miraremos juntos el mismo horizonte. Vamos dando saltos sin saber un norte, solo somos fuerzas juntas que se rompen. Y aquellos planes que no hicimos porque sé que no hay destino alguno que no siente bien. No es contigo en el camino, es caminar solo conmigo y que tengas tú también. Quiero bailar con la suerte y que me diga que se viene o que ya me pise los pies. Y un solo horror de acertar, parece que te fallé. Y así fue, que siempre me empeño en volver, sabiendo que puedo perder, sabiendo muy bien que se rompe. Y sabes que, te estoy diciendo cóseme, que cierres lo que abriste. Lo que hagas como que te escondes, solo dime cuándo, no, no me digas dónde, miraremos juntos el mismo horizonte. Vamos dando saltos, no mal que me importe, si te estoy buscando y ahora a mí te escondes. Solo dime piel, si me quieres cuánto, porque ya no sé, dices no es patata, pero pa' mí lo es. Ahora dime sal, tú me quedo en tu piel, algo dice pete y yo digo atáte. Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos y nos dijo, ahora construíete. Yo solo quería cambiar de aires, no necesitar de ti si quiero respirar también. Dices que no dependes de nadie, pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres, lo sé. Ya no puedo contenerme, contenerte ya está bien. Yo quería que brilles como yo, no sé, no fundirme el alma por querer tu bien. Y enfrentar tus miedos hasta hacerte ver, que eres tú quien siempre los hace crecer. Tú no vuelas porque vives tu recuerdo, yo tiro los míos por darte uno nuevo. Tú, que se te acaba el tiempo, yo, dispuesta a esperar. No dime cuándo, no me digas todo, miraremos fuertes en los morizones. Vamos dando sal, tú sin saber honor, solo somos fuerzas juntas que se rompen. Y en pedidos planes que no hicimos porque sé que no hay destino, algún lo que no siente. Tú también, es contigo en el camino, es caminar solo conmigo y que tengas tú también. Tú también, tú también. Miraremos juntos en mis morizones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.